Le gusta mucho mirar en la tele el papatrol Las tortugas niñas tomándose un bibi no hay nada mejor Se acuesta en la cama y prende el aire si tiene calor Y si le das sueño se echa una fiestita sin preocupación Ya me despido les dejo el corrido del angelillo Que si no se baña miren que feo le apete el pulillo Y el en el bibi que ya le esta dando mucho sueño Agarrando la oreja el así se duerme Ya al rato nos vemos Mariposita que esta en la cocina haciendo chocolate para la madrina Potipotil pata de palo ojos de vidrio nariz de guacamayo Adiós